El mundo ya no tiene quien le escriba. Miradas 360 presenta... Especial Gabriel García Márquez. Un homenaje al escritor que revolucionó la literatura latinoamericana y universal. Miradas 360. Especial Gabriel García Márquez. Con la conducción de Verónica Rosales y Emanuel Respighi. Jueves, 22 horas, por 360 TV. Jueves, 22 horas, por 360 TV.